Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Roslan Pena, Mual, Isaías Paz, Natalia Echeverría, Camilo Gutiérrez, Yesma M30. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Finalmente la nueva temporada ha llegado, y como siempre trajo cosas nuevas. Cambios de balance en las armas, nuevos personajes, y lo más importante, configuraciones nuevas. Como bien sabemos, para obtener un buen desempeño en combate se necesitan modificar, activar y desactivar algunas opciones, que te permiten moverte y apuntar sin errores. Así que el día de hoy cracks, les voy a enseñar algunas nuevas configuraciones muy importantes, que podrían ser de vital ayuda para mejorar nuestro estilo de juego. Y también te mostraré algunos cambios que recibió el juego por la nueva actualización que posiblemente no las conozcas. Comencemos. Número 1. Modo evitar toque accidental. Esta configuración tiene una función muy importante. Sirve para evitar errores en el HUD. Al tenerlo activado, evitarás toques accidentales en la pantalla. Algunas veces deslizamos el dedo en el borde de la pantalla del dispositivo por error, haciendo que se desvíe la mira o que se descontrole en nuestros movimientos. Observa, al tenerlo activado, si llegas a presionar por error en el borde de la pantalla de tu dispositivo, el giro de cámara no se moverá, el toque accidental simplemente no afectará en nada. Si lo tienes desactivado, cualquier toque accidental que hagas en el borde de la pantalla, puede hacerte desviar la mira o girar la cámara. Y en medio de una pelea eso no es nada favorable. Así que es muy recomendable activar esta nueva opción. Joystick móvil. Te recomiendo mantener esto en preterminado, ya que si usas una de estas dos opciones, solo te complicarías más las cosas. El modo seguir. Esto hace que el joystick siga el movimiento del dedo en la pantalla de tu dispositivo. Observa. Modo bloqueado. Esta opción es algo más confusa. Si presionas arriba del joystick, el personaje se echa a correr sin deslizar el dedo en el joystick. Al igual si presionas a los lados, el personaje se mueve a la misma dirección donde presionas. Para poder controlar el joystick correctamente, debes presionar exactamente en el círculo del joystick, de lo contrario todos tus movimientos estarán completamente descontrolados. Por eso te recomiendo usar la opción preterminada, para no complicarte más la vida. Ajuste de distancia de visión. Esta configuración ya estaba anteriormente, y lo encontrábamos en personalizar, y solo lo podíamos usar en las armas personalizadas, pero ahora ya se puede configurar en cualquier arma del piso, sin que esté personalizada. La función de esta configuración es que aleja un poco la mira, lo cual te permite poder controlar mucho mejor el arma. Tiene casi el mismo funcionamiento que la opción de sincronizar se ve para hacer zoom con la mira, solo que esta aplica nada más en el arma que elijas. Puedes subir la cantidad y probarla hasta donde creas que es conveniente. Otra opción muy importante, que posiblemente no sabías, y es el código de HUD, el código de los controles. Ahora ya tenemos la opción de compartir el código de HUD. Solo vas aquí en opciones, y presionas en la opción de configuración de nube, ya aquí abajo nos aparece una opción de compartir el código de HUD. Presionas y se copia el código. Esto es una gran ventaja para poder tener el mismo HUD de tu jugador favorito, ya que para copiar el HUD de algún jugador, y crearlo botón por botón, es muy difícil que quede igual. Otra configuración que muchos me preguntaban, ¿Cómo hacer para jugar a 120 fotogramas por segundo, o a 120 FPS? No sé cómo le quieras llamar. Solo debes entrar a la configuración de gráficos. Los cuadros por segundo colócalos en ultra, y listo. Te recomiendo poner los gráficos en baja, para que no se te termine explotando el dispositivo. Y si no te aparece la opción de ultra en cuadros por segundo, entonces tu dispositivo simplemente no lo soporta. Yo, Chip, ready for upgrade. Airdrop incoming. The revised flight will arrive. El primer wurde en red. El primer fue eléctrico. El primer fue eléctrico. El segundo fue eléctrico. El segundo fue eléctrico. ¡Gracias! Crack, espero haberte ayudado con estas opciones, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!